Se acerca el centenario de su natalicio. Casi un siglo ha transcurrido desde que en Santa Isabel de las Lajas surgiera uno de los músicos cubanos más importantes de todos los tiempos. Si hablamos de Benny Moret o el bárbaro del ritmo, epíteto que hace honor a su innegable talento, siempre pensamos en su capacidad de interpretar y componer cuando nunca estudió música de manera profesional. También nos vienen a la mente sus inicios en el Casino de los Congos y los sentidos homenajes que desde ese lugar en su natal Lajas se les rinde cada mes de agosto por el pueblo y por músicos de reconocido prestigio que participan en el tradicional toque de macuta que se le dedica a Bartolomé Maximiliano Moret. Quizás por esa especie de halo místico que rodea al Benny, ese sentimiento de trascendencia e inmortalidad, resulta una agradable sorpresa que el Instituto Latino de la Música le otorgara la condición de estrella del siglo. Este premio, que otorga la prestigiosa institución con Casa Matriz en Ciudad de México, se entregará en La Habana a los familiares del sonero mayor. Anai González Figueredo, Notisur.